Gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa. El objetivo de esta comparecencia es informar de la propuesta de colaboración que hemos trasladado esta misma mañana a los agentes económicos y sociales del diálogo social. Hemos celebrado una reunión de la comisión permanente con intención de hacer una propuesta desde la Junta de Castilla y León en nuestro compromiso con la Fundación SERLA, con las relaciones laborales de Castilla y León, para cofinanciar la extensión del SERLA a todas las provincias de la comunidad. Se trata de una propuesta que garantiza la colaboración y el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, viable, razonable y adaptada a la difícil situación que estamos atravesando. El acuerdo que hemos propuesto en la Comisión Permanente del Diálogo Social es el resultado de un análisis responsable en el que se han valorado tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el hecho de que existe ya, en todas las provincias de la comunidad, un servicio público dependiente de la Junta de Castilla y León, el ESMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que realiza las funciones de mediación y conciliación en los conflictos individuales que se suscitan entre trabajadores y empresarios. Es, como saben, un servicio público gratuito atendido por trabajadores de la Administración Pública que cuentan con la formación y la objetividad necesarias. Por lo tanto, la prestación del servicio a los ciudadanos está garantizada por la Administración Autonómica. Dicho de otro modo, en este momento, la extensión territorial del SERLA no es una prioridad para los ciudadanos, ya que el servicio se presta por la Junta de Castilla y León en las oficinas territoriales de trabajo. En segundo lugar, hemos valorado la difícil situación económica provocada por la COVID-19. Así lo hemos trasladado en la Comisión Permanente, una situación por todos conocida y que exige concentrar todos los recursos de la Consejería en ayudar al mantenimiento del empleo y de las empresas. Hay que recordar que la Junta de Castilla y León ya financia íntegramente los costes del sistema de mediación y conciliación desarrollado por sindicatos y patronal para la resolución de conflictos colectivos. La Consejería destina más de 700.000 euros anuales al sostenimiento de esta fundación, de la Fundación SERLA. Es la Administración regional la que financia la totalidad de los costes, el mantenimiento de la sede, los servicios administrativos, los costes materiales, las inversiones necesarias y los honorarios de los mediadores que existen en la actualidad. La extensión del SERLA puede multiplicar enormemente el coste que tiene actualmente en una provincia en la que está, que es la sede de Valladolid. En tercer lugar, hemos tenido en cuenta la necesidad, por supuesto, de respetar la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales en los procesos de negociación colectiva, como no puede ser de otra manera. Al amparo de esa autonomía, comisiones UGT y CECA le suscribieron el tercer acuerdo para la solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León. En ese acuerdo es en el que deciden que el SERLA, que hasta ese momento se ocupaba solo de la resolución de conflictos colectivos, extienda sus funciones a la resolución de los conflictos individuales y ese acuerdo, que es un acuerdo privado, les obliga a extender el SERLA. Tienen legitimidad y autonomía para hacerlo y nosotros no solo respetamos esa autonomía, sino que les hemos ofrecido nuestra colaboración también económica para que puedan desarrollar ese acuerdo. Teniendo en cuenta el espíritu del acuerdo y los tres factores que les acabo de indicar, la Consejería de Empleo e Industria ha planteado un nuevo convenio razonable, responsable, adaptado a la actual situación de crisis sanitaria y económica y basado en la colaboración y en el respeto a la autonomía de las organizaciones sindicales y patronales. La oferta, la propuesta que hemos realizado en la comisión permanente, se trata de financiar los costes de la Fundación SERLA con contribuciones iguales de todas las partes que lo integran. Administración autonómica, comisiones UGT y CICALE. Esta aportación cubriría tanto los gastos actuales como los necesarios para extender el SERLA a todas las provincias, incluyendo el sostenimiento de las sedes, los servicios administrativos, los gastos de equipamiento y material y el abono de los honorarios de la red de mediadores. Paralelamente, como consecuencia de la aportación económica de la Junta de Castilla y León, se hace necesaria, desde luego, la aplicación de los criterios de transparencia y rendición de cuentas. De ahí que se plantee un nuevo sistema, también para la designación de mediadores, un sistema objetivo y transparente que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Consejería de Empleo e Industria cumple escrupulosamente con la sentencia del 30 de julio del Tribunal Supremo. Esta sentencia se limita a reconocer la legitimidad y capacidad, que no la obligatoriedad, de sindicatos y patronal para establecer un sistema de mediación y conciliación propio y exclusivo, sin que eso conlleve ningún tipo de responsabilidad económica o de gestión por parte de la Administración autonómica. Del mismo modo, atendiendo la sentencia del SMAC de Valladolid, ha dejado de mediar en los conflictos individuales surgidos en los ámbitos territoriales donde está implantado el SERLA. Donde no está implantado nuestro servicio de mediación, arbitraje y conciliación, como he trasladado antes, sigue y seguirá prestando el servicio a trabajadores y empresarios. Por último, quisiera recordar que el primer acuerdo que aborda la extensión del SERLA en el diálogo social deja muy claro que el coste de esta extensión no debe ser asumido en solitario por la Administración regional, como en los últimos meses han venido reclamando los agentes sociales y económicos. El acuerdo del 26 de enero del 2016, que llevó a la Junta de Castilla y León a incrementar su aportación económica para iniciar la extensión con la implantación de la sede de Valladolid, emplazaba las partes a una nueva negociación sobre los costes de implantación bajo los principios de austeridad y de corresponsabilidad del Estado. Esa corresponsabilidad del Estado contó con el respaldo de las Cortes de Castilla y León, donde se aprobó una proposición no de ley, aprobada por Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Grupo Mixto, en la que se abstuvo Podemos, reclamando al Ministerio de Justicia la financiación de este sistema de resoluciones de conflictos individuales a través de la Fundación SERLA. El último de los acuerdos firmados incluyó un nuevo calendario que comprometía a las partes a extenderlo a todas las provincias durante el ejercicio 2019, comprometiéndose la Junta a realizar una aportación económica adecuada y suficiente, pero cuando se hubiera complementado la extensión en su totalidad, algo que no ha sucedido. Finalizada la vigencia de estos acuerdos, ha llegado el momento de abordar un nuevo modelo, un modelo que sea viable, que sea razonable y que sea coherente con la actual situación económica que es lo que hemos propuesto. Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Gracias, consejera. Vamos a iniciar el turno de preguntas con Estefanía Urueña, de Castilla y León Televisión. Cuando quieras, Estefanía, adelante. Sí, consejera. Entiendo entonces que esto es una propuesta. No sé si se le han dado ya a conocer a Sindicatos y Patronal y cuándo será la próxima reunión. ¿Qué esperan de esta propuesta? Si la aceptarán o no. Sí, buenos días. Pues sí, acabamos en la comisión permanente de hacer esta propuesta. A las personas, las entidades que forman parte de esta comisión permanente, en las que están UGT, por supuesto, CECALE y comisiones obreras, les he pedido que den traslado a los responsables de sus organizaciones. Nos han trasladado, pues sí, a vuela pluma, digamos hoy, algunas primeras apreciaciones, pero nos han pedido que pasemos por escrito una propuesta del coste que supondría esta cofinanciación, esta extensión también del SERLA al resto de provincias. No debemos olvidar que el resto de provincias están cubiertas porque nosotros, la Administración Pública, ya tiene sus propios servicios públicos de mediación, arbitraje y conciliación y todos los trabajadores de la comunidad, todos están atendidos. Así que, bueno, les he invitado, les he trasladado que habrá una comisión permanente que convocare con urgencia para trasladar ese informe, aparte de otros que tenemos pendientes, como es un informe también del actual director gerente del SERLA, que, como saben, se incorporó el 1 de diciembre, y el informe que tenemos pendiente de la Comisión Paritaria, formada por Partido Popular y Ciudadanos, que está estudiando las 16 entidades del sector público. Es importante que conozcamos esos informes, pero también es importante tener claro que estamos en la situación más complicada a nivel económico, social y laboral, que los recursos hay que destinarlos a quien más lo necesita, especialmente a quien crea el empleo, a quien tiene que mantener el empleo. Y, desde luego, para esta consejera, para esta consejería no es ahora la prioridad gastar presupuesto en una estructura, en duplicar una estructura que ya existe en el resto de provincias. No es el momento, los recursos son escasos y en eso vamos a estar. En todo caso, ya le digo que sí que he convocado una comisión. De nuevo, convocaré una comisión permanente para trasladar el informe a los representantes. Damos ahora la palabra a David Rodríguez, de la agencia ICAL. David. Hola, buenas. Yo quería concretar. Pase lo que pase, van a tener que cofinanciar los 700.000 euros. Aunque no se extiendan, aunque no pueda extenderse el servicio, entiendo que habrá un nuevo acuerdo y el año que viene, si quieren continuar en Mayaoli, tendrán que poner su propia parte del dinero. Muchas gracias. Buenos días. No, lo que hemos trasladado es que nuestro compromiso, el que tenemos actualmente, el que la Junta de Castilla y León tiene desde el año 97 que se creó esta fundación, es el de seguir manteniendo. De hecho, en nuestro presupuesto de 2021 contamos con el presupuesto para mantener el SERLA tal cual existe actualmente. Y la cuestión es que no es el momento de extender un servicio que, insisto, ahora mismo está cubierto con un propio servicio público que damos a los ciudadanos desde la propia Junta de Castilla y León. Así que, en ningún caso se trata de eliminar el presupuesto o la fundación SERLA. Al contrario, el compromiso de la Junta de Castilla y León desde el año 97 ha sido absoluto con esta fundación, de tal manera que somos patronos, pero es que financiamos al 100% los costes de esta fundación que salen de un acuerdo privado de comisiones sujeta y cecale por una resolución autónoma de conflictos que es verdad, que existe en la ley, que existe a nivel nacional. O sea, que el compromiso de la Junta sigue estando. Ahora estamos hablando de financiar, de cómo financiar esa extensión al resto de provincias de la comunidad y si es necesario en este momento. Insisto, el servicio público y la atención a los trabajadores está garantizada en todas las provincias gracias a este servicio público y en Valladolid, además, tenemos la oficina y el SERLA. O sea, que eso va a seguir siendo así. Continuamos con Beatriz Consuegra, de la Agencia Europa Press. Beatriz, buenos días. Buenos días. Tengo dos dudas. Cuando usted habla de la Junta, va a decir cómo se va a financiar, cuál es la propuesta exacta de la Junta para financiar y luego dice si es necesario en este momento extender el SERLA a otras provincias. La Junta de Castilla… Había un calendario. Primero se hizo en Valladolid y luego había un calendario. La Junta de Castilla León, ahora mismo, entiendo por sus palabras, que sería partidaria de paralizar la extensión, al menos en 2021. Sí, buenos días. Efectivamente, ahora mismo el compromiso de la Junta, como he trasladado, es seguir financiando a la Fundación SERLA, como no puede ser de otra manera. Incluso, si se necesita reforzar las oficinas, el nuevo gerente está haciendo un estudio sobre esas necesidades, nos los trasladará y nosotros, por supuesto, vamos a ayudar en la medida de lo posible. Pero ahora mismo estamos en un momento de crisis total. Es verdad que había un acuerdo de extensión del SERLA que ha vencido. Todos esos acuerdos hay que negociarles de nuevo. Y lo que hemos dicho, como saben, tanto los participantes en esta fundación, en este patronato, pues están exigiendo que ahora mismo, que a día de hoy, ya se empiece a extender el SERLA en el resto de provincias. Eso supone un coste para todos los ciudadanos de esta comunidad. Insisto, cuando ya la propia Administración da ese servicio público y todos los trabajadores de esta comunidad que tengan conflictos tienen el servicio público y gratuito son todos, pero gratuito también para acudir a la mediación, al arbitraje y a la conciliación con funcionarios públicos de nuestras oficinas. Así que consideramos que efectivamente no es el momento, en todo caso, todos esos acuerdos han vencido y hay que negociar un nuevo acuerdo de financiación, incluso de propuesta, de ver en qué medida participarían económicamente en esta fundación. Ahora mismo, al participar el 100%, ser financiada al 100% por la Junta de Castilla y León, es una fundación pública. Si incorporasen financiación el resto de participantes en este patronato, podría dejar de ser una fundación pública. En todo caso, el compromiso de la Junta es seguir ayudando, colaborando financieramente, como no puede ser de otra manera, pero lo que hemos pedido es que si quieren extender este servicio con tanta urgencia, pues necesitamos que ellos, estas entidades, se comprometan también con la solución autónoma y extrajudicial de conflictos y pasen a aportar financiación a esta fundación. Es el turno ahora de Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, adelante, buenos días. Hola. Yo, por lo menos, no sé si el resto de compañeros, estamos teniendo problemas a la hora de recibir la señal y las preguntas y las respuestas, pero no sé. Se me generan algunas dudas. ¿Nos puede concretar, por favor? Le repito la pregunta que le ha hecho mi compañera Beatriz. ¿Qué cantidad estima la Junta de Castilla y León que tendrían que poner los participantes de la fundación, sindicatos, patronal y la Junta, cada uno de ellos para cumplir con esto que plantea, que es la propuesta de la Junta? Y luego no me queda muy claro si la propuesta de la Junta es la cofinanciación o que no se agarre definitivamente la extensión de cerrar por provincias, porque si considera que está ya cubierto el servicio, no sé hasta qué punto la Junta considera, independientemente de la crisis económica o no, si considera que el servicio está cubierto. Y una última cuestión. ¿Cree que esto es un nuevo conflicto con los agentes sociales? Porque no sé hasta qué punto les va a parecer bien una propuesta que implica que tendrían que aportar una cantidad que ahora mismo no aportan. Gracias. Pues muchas gracias. Efectivamente, como trasladas, consideramos desde la Junta que no es necesario extender el SERLA. Estamos diciendo que todos los trabajadores de la comunidad están atendidos. Luego aumentar el presupuesto, el coste, que para todos los ciudadanos, que son los que con sus impuestos pagan estos servicios y que ya están atendidos, pues dupliquemos ese presupuesto, pues entendemos que este no es el momento, que como he trasladado los recursos hay que destinarlos ahora a los sectores que más lo necesitan y a mantener el empleo. Dicho esto, la cantidad que puede costar es relativamente… Lo que podemos hacer y hemos hecho es una proyección respecto al presupuesto que tenemos en la oficina de Valladolid. Si estamos aportando y hay una necesidad de más de 700.000 euros, casi un millón de euros y lo extrapolamos al resto de provincias, además contando con que también Ponferrada tiene juzgado de lo social y también habría que abrir allí, serían nueve oficinas más. En todo caso, hemos quedado y he trasladado en la comisión permanente en hacer un análisis de cuánto personal se necesitaría en cada oficina, cuánto costaría el alquiler de sedes. Es que estamos hablando de que el coste, pues eso, espero que no sea más de seis millones de euros, pero hay que ser muy conscientes de que la Junta aporta al diálogo social solo al año 11 millones de euros, 44 millones de euros aportamos al diálogo social y esto me sirve para contestar a la última pregunta que me has hecho respecto a que esto supone un conflicto. Yo creo que 44 millones de euros que aporta solo la Consejería de Empleo e Industria al diálogo social en una legislatura que va a seguir aportando. El compromiso con el diálogo social es absoluto. Entonces, si hay una divergencia de opiniones en el momento, en la exigencia de extender una fundación que tiene que financiar la propia Junta, pues yo no entendería que fuera un conflicto para los agentes que participan en el diálogo social. Insisto, decir que la Junta crea un nuevo conflicto cuando aportamos 11 millones de euros ya presupuestados ahora en 2021, pero es que 11 millones de euros al año. Solo, insisto, de la Consejería de Empleo e Industria que suponen 44 millones de euros en una legislatura, decir que no tenemos un compromiso con el diálogo social es no decir la verdad. Otra cosa es que evidentemente la Junta de Castilla y León, la consejera y desde la consejería gobernamos en esta comunidad, que tenemos el presupuesto que tenemos y que tenemos que ser eficaces, eficientes en el gasto y queremos destinarlo prioritariamente ahora mismo a quien, por ejemplo, hoy se está manifestando a las puertas de presidencia, que son hosteleros, autónomos, pymes y todos aquellos trabajadores que más lo necesitan. Para eso estamos, para aplicar políticas activas de empleo. Insisto, otra cosa es que el servicio de mediación, arbitraje y conciliación no estuviera cubierto en el resto de provincias. La Administración en ese caso tendría que tomar otra decisión, pero es que tenemos ese servicio, es un servicio público que ha funcionado perfectamente en otras crisis, que ha atendido perfectamente en crisis también muy graves y que ha dado un buen servicio. Así que, respecto a eso, pues creo, espero que no genere un conflicto, sino una divergencia de opiniones con el diálogo social. Y no sé si te he contestado a todas, ha faltado alguna pregunta. Extender el SERLA consideramos por eso que no es el momento, que no es necesario para la Junta de Castilla y León extender el SERLA. Ahora, compromiso con la Fundación SERLA, con lo que ahora mismo hay, incluso reforzar lo que hay porque haya necesidades de personal, en eso sí que nos van a encontrar, por supuesto. Seguimos ahora con Ángel Blanco, del Norte de Castilla. Ángel, cuando quieras. Ángel, creo que ahora ya tienes encendido el micrófono. Cuando quieras, puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta o mis preguntas son las siguientes. Insistiendo en lo de los fondos, quería saber cuánto debería pagar cada parte, si esas partes iguales o en la propuesta se contempla cuánto debería aportar cada parte. Y después quería saber a partir de cuándo, claro, porque si este año ya está cerrado, a partir de 2022 esa parte que deberían aportar sería para mantener solo Valladolid o también para mantener Valladolid o solamente para extenderlo. Y en otro orden de cosas, bueno, quería ver cómo explica la consejera, por favor, a un soriano o a un leonés la simetría provincial que se produce con esta situación, porque lo que es bueno para Valladolid no hace falta para los sorianos. Gracias. Muchas gracias. Pues respecto a la parte a aportar y la urgencia, efectivamente, a ver, insisto, el compromiso con lo que hay con la Fundación SER, la que atiende a todo Castilla y León para conflictos colectivos, es total. Está presupuestado en el presupuesto del año 2021 en nuestra consejería, con más de 700.000 euros y además pagando las conciliaciones y a los mediadores. Lo que puede costar hay que analizarlo y lo que hemos hecho es una propuesta de que participen en la financiación. En principio, lo ideal sería a partes iguales, pero desde la Junta de Castilla y León estamos dispuestos a otras aportaciones o propuestas que nos hagan desde las organizaciones. Nos trasladaban que tienen más mediadores, por ejemplo, CECALE, casi más que los dos sindicatos, UGT y Comisiones juntos. Entonces, bueno, eso se podría estudiar, pero se trata, en principio hoy, de hacer una primera propuesta, de dar traslado de esta propuesta que nos parece importante. Trasladaremos económicamente analizado a partir de la próxima comisión permanente y en una primera aproximación, pues prefiero no dar datos hasta que no lo sepamos exactamente. La cuestión es si ellos están dispuestos o no para extender el SERLA a día de hoy a colaborar en esa financiación. Nosotros, en todo caso, sí garantizamos que el SERLA se va a mantener tal cual. Respecto a lo que me dice del resto de provincias, el SERLA existe desde el año 97 y la sede ha estado en Valladolid desde el año 97. No se ha planteado ni trasladar la sede ni abrir en el resto de provincias en todos estos años. Entonces, es una cuestión que, además, ahora mismo, con el coste que supone, como estamos diciendo, pues habría que valorar. En todo caso, insistir en que la Junta de Castilla y León forma parte de esta fundación, pero puede no formar parte. Puede irse y, igualmente, UGT Comisiones y CECALES seguir con esta fundación sin que la Junta participe como patrono. Entonces, es una fundación en la que estamos conscientemente por nuestro compromiso con el diálogo social, con las relaciones laborales y así va a seguir siendo. Lo que estamos hablando es de si en plena crisis, perdónenme la expresión, pero con la que está cayendo, con las necesidades que hay, es el momento ahora de extender unos servicios que han estado cubiertos, que están cubiertos y que han estado en esta situación desde el año 97. Es tan necesario, en la mayor crisis de la historia económica, laboral, social, extender ahora mismo este servicio con el coste que ello supone para todos los ciudadanos que con sus impuestos, repito, pagan estos servicios cuando los ciudadanos lo tienen cubierto. Esa es la cuestión. Pero, vamos, insisto, el compromiso de la Junta con esta fundación ha sido desde el 97 absoluta. Sigue siéndolo. Seguimos financiando la Junta de Castilla y León con el 100% de los costes financieros, materiales, económicos, de personal, de sede de esta fundación y así va a seguir siendo. El conflicto o las divergencias pueden salir en extenderlo o no en este momento. Le corresponde en este momento preguntar a Isabel Jimeno por parte del diario ABC. Isabel, buenos días. Buenos días, consejera. Sí ha hablado el compromiso y esos 700.000 euros presupuestados en 2021 para mantener el serla la fundación, según está. Pero si llegasen a un acuerdo de cofinanciación en torno a esos 6 millones de euros que ha dicho que espera que no superen, tocarían, si fuese a partes iguales, mínimo a 1,5 millones, más o menos. Y si no fuese a partes iguales, pues da igual, sería más de los 700.000. ¿De qué manera estaría dispuesta si se llega a alcanzar ese acuerdo la Junta? ¿Cómo podría financiarlo? Porque los presupuestos ya están en tramitación parlamentaria y no sé si se llegará a un acuerdo antes. O sea, ¿sería posible, llegando a un acuerdo este año, de extenderlo? Gracias. Por supuesto, desde la consejería, efectivamente, como bien traslada, el presupuesto ya está. Está habiendo enmiendas ahora mismo de los diferentes grupos parlamentarios. Se aprobará, espero, en el primer pleno de febrero. Pero eso no quita para que haya una necesidad y un acuerdo que sería muy importante en nuestra comunidad. Y haríamos todo lo posible, desde luego, por intentar ampliar ese presupuesto si fuera necesario más del que estamos aportando ahora mismo. Desde luego, el compromiso de la Junta es total con ayudar, con seguir financiando a la Fundación Serla y seguir estando allí como patronos. Y ya le digo que, efectivamente, el presupuesto que tenemos es el que hay para 2021 y si hubiera que ampliarlo, pues en su momento se intentaría conseguir. Pero la realidad es que, primero, tenemos que dar estos pasos de ver en qué medida, de qué modo y manera podrían el resto de participantes en este patronato poder ampliar esa financiación para cumplir con lo que ellos quieren, que es un acuerdo privado, repito, de extensión del Serla a toda la comunidad. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas es la de Rafa Daniel, del Economista. Rafa, adelante. Hola, no sé si… He perdido la conexión. No sé si me ha tocado a mí. Sí, sí, sí. Adelante, Rafa, cuando quieras. Yo un par de preguntas a la consejera. En primer lugar, un poco cuál ha sido la primera valoración que dice que han hecho los representantes de los agentes sociales de esta propuesta. Y, por otro lado, relativo un poco, independientemente de este asunto, sobre el tema de la automoción, el jueves me parece que Luca de Meo presenta el plan estratégico de Renault a nivel mundial. No sé si tienen algún tipo de noticia sobre cómo puede repercutir en Castilla y León. Además, ha coincidido hoy que se ha reforzado la figura de José Vicente de los Mozos. No sé si también eso puede servirnos de tener una mejor posición. Y también Michelin presentó o anunció hace unos días la pérdida o la reducción de cerca de 2.500 empleos. No sé si se han podido poner en contacto con la compañía para ver si podría tener algún tipo de efecto también en España. Muchas gracias. Muchas gracias. No he entendido de la última. Preguntabas, por favor, por qué empresa. Renault, por un lado, y Michelin, por otro. Michelin, por qué ha anunciado una reducción de empleo de 2.000 personas, 2.500 personas, si habían tenido contacto con la compañía para ver si podía tener algún tipo de efectos en España, de consecuencias en España. Muy bien. Muchas gracias. Respecto a las últimas preguntas, con Renault sí que tenemos una línea, digamos, más fluida y más directa. Sí que nos trasladaron en la última reunión que es su compromiso con Castilla y León. Están en negociaciones con el Comité de Empresa y nosotros sabemos que incluso en crisis también muy preocupantes, como es la que estamos viviendo actualmente, llegaron a acuerdos. También le digo que hemos trasladado a la ministra, tanto el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Senado de Escarriido, como yo misma, en las diferentes comisiones y reuniones con la ministra y con las diferentes comunidades, la preocupación que suponía el que se subiera el impuesto de matriculación para los vehículos que fabricamos en Castilla y León. Así nos trasladaron desde el sector. Eso podría suponer una pérdida de empleos y a día de hoy no se ha tomado nota. Bueno, la ministra dijo que tomaba nota, pero los impuestos han subido desde el 1 de enero y eso puede perjudicar a la fabricación en Castilla y León, al que aumente el coste de los vehículos que fabricamos. En todo caso, sí que siempre se nos ha trasladado el compromiso de Renault con Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha trabajado muy bien y el tener también a una persona como de los mozos tan relevante, pues, por supuesto, ayuda mucho. Ayuda tanto que, como saben, en plena crisis, siendo Renault una empresa francesa, cerró dos fábricas en Francia y, sin embargo, ha seguido manteniendo la de Castilla y León gracias también a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores y a que la empresa es muy competitiva a nivel mundial en el grupo Renault y así queremos que siga siendo. Desde la Junta vamos a apoyar en todo lo necesario. Respecto a Michelin, no le puede trasladarse la preocupación. Todavía no hemos tenido reuniones con ellos y la trasladaremos en cuanto sepamos. En un primer contacto sí que sabíamos que no iba a haber problemas, aunque haya que reducir en algunos momentos plantillas o que haya que cambiar turnos o reducir turnos, lo importante es que se mantenga el empleo, que se mantenga la empresa en Castilla y León y ese compromiso creo que siga estando. Así que vamos a ver cómo vamos sorteando, desde luego, esta crisis que afecta efectivamente al sector del automóvil de manera muy importante. La primera pregunta que me había preguntado respecto a financiación, no la recuerdo si me puede repetir, por favor. Era la primera valoración por parte de los agentes sociales. Ah, sí. Bueno, ha habido una reacción un poco de sorpresa. No esperaban que fuéramos a hacer una propuesta de este tipo y, en todo caso, van a trasladar a sus organizaciones esta propuesta y nos han pedido que, como la hemos hecho de viva voz, que la hagamos por escrito para que ellos tengan un poco más las condiciones y cómo podría desarrollarse lo que es esta propuesta de cofinanciación de esta fundación. Pues cerramos el turno de preguntas con Javier Vicente, de Noticias Castilla y León. Javier, cuando quieras, adelante. Hola, muy buenas. Bueno, pues nosotros, después de las preguntas de los compañeros, ya aclaró el tema del SERLA. Queremos preguntar también por la situación de las ayudas, ¿no? Porque autónomos y empresarios se siguen quejando de que son muchos los anuncios, pero ninguna de las ayudas, o pocas, al menos, en muchos casos. No sé si la Junta sigue conociendo esta situación, en qué momento se encuentra y, en el caso positivo de que lo conozca, a qué es debido el retraso ya amplio. Gracias. Gracias. Pues, mire, en concreto, desde las ayudas del plan de choque prácticamente han salido todas, han sido convocadas. Y, por ejemplo, le puedo trasladar que, a día de hoy, en solicitudes presentadas para el mantenimiento del empleo en hostelería hay unas 1.100 y, del resto de sectores, 1.599. Tenemos también solicitudes para cubrir los costes de prevención de riesgos, es decir, la ayuda de mayores de 55, la de los ERTE y una más que ahora se me ha ido, están convocadas todas las ayudas. Cuando hay un plazo hasta mediados de, creo que es hasta, en algún caso, hasta el 26 de enero para que puedan presentar las solicitudes las empresas y, a partir de ahí, hemos agilizado, como en otras comunidades, el tema de que puedan recibir estos ingresos, estas subvenciones, estas líneas directas cuanto antes. En algunos de los casos que he dicho, para el mantenimiento del empleo van a tener hasta 3.500 euros y ya le digo que sí que hay ya muchas solicitudes de empresas, más de 2.500 que están solicitando las subvenciones, luego las líneas, la Junta de Castilla y León las tiene abiertas. Otra cosa es que lo que están diciendo los sectores, especialmente los hosteleros, es que pedían al Gobierno un plan de choque, el Gobierno les ha dicho que no, no hay plan de choque del Gobierno y están pidiendo también que se ayude a través de los autónomos, las propuestas que piden es que se les reduzca el IBI, el impuesto de las basuras y demás, que es una cuestión, una responsabilidad de los ayuntamientos. En todo caso, la Junta de Castilla y León ha convocado estos 82 millones a través de la Consejería de Empleo e Industria y próximamente la Consejería de Cultura y Turismo va a sacar otros 20 millones de euros a mayores en líneas directas para el sector de la hostelería y el turismo. O sea, que el compromiso de la Junta es total. Efectivamente, queremos y hemos querido agilizar cuanto antes y hemos contratado los robots que llaman en otras administraciones, como ha hecho Andalucía y alguna otra comunidad, para agilizar el que en cuanto se presenta la solicitud y finaliza el plazo, cuanto antes puedan cobrar estos hosteleros, estos comerciantes, estos pequeños autónomos, estas subvenciones para poder tener liquidez y sobrellevar, como no puede ser de otra manera, les mando mi ánimo desde aquí, pues en la medida de lo posible esta crisis tan grave que estamos viviendo. Pues muchas gracias a todos. Aquí terminamos. Gracias. 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 Gracias.